¡Guiones y banderines! ¡Bindan honores a nuestros muertos! Hoy os traigo la última guerra que luchó directamente España. Vamos a ver la guerra de Ifni hasta el fondo. Una de tantas guerras olvidadas que por el nombre ya les sonará a algunos. Tras la independencia de Marruecos en 1956, España se vio sorprendida por la exigencia del protectorado español de Marruecos, que tuvo que ser entregado sin gran preparación. Pero España entregó únicamente el Rif, conservando el Cabo Jubi, que era parte del protectorado. También mantuvimos Ifni y el Sáhara Occidental. Marruecos reclamó poco después el Gran Marruecos, que comprendía el Sáhara español, Ifni, Ceuta, Melilla, una parte de Argelia, toda Mauritania, una parte de Mali y unas cuantas posesiones españolas en la costa de Marruecos, peñones e islas deshabitadas. Todas estas reclamaciones elevaron la tensión de la zona, que ya era alta por la reciente campaña de descolonización de la ONU. Marruecos, viendo que España no hacía caso a sus reclamaciones, creó el Ejército de Liberación Marroquí. Era una tropa supuestamente irregular, compuesta de militantes del partido oficial del país, que ya habían combatido previamente por su independencia y ahora la harían buscando la expansión. El Ejército de Liberación Marroquí comenzó su ofensiva en octubre de 1957, realizando manifestaciones, disturbios y asesinatos. Franco mandó a algunos legionarios, en España se creía que el ataque se realizaría en el Sáhara Occidental, pero el 23 de noviembre los marroquíes atacaron Ifni, cortaron las comunicaciones españolas y sitiaron diversas guarniciones, dando comienzo la guerra de Ifni. Los pactos de España con Estados Unidos vetaban el uso de su armamento contra países aliados, por lo que España no pudo usar su material más moderno contra Marruecos, teniendo que emplear material obsoleto de la Segunda Guerra Mundial como los Junkers 52 o los Henkel 111. Varias guarniciones cercadas sucumbieron, en algunas murieron todos los defensores y en otras fueron hechos prisioneros. Los cuarteles más grandes resistieron las oleadas rebeldes hasta que pudieron ser evacuados. La capital, Sidi Ifni, resistió gracias a un chivatazo de un indígena leal a España, que alertó del inminente ataque. Durante la guerra tuvo un papel de gran importancia la recientemente creada Legión Paracaidista, que empezó con mal pie cuando al poco de empezar la guerra se estrellaron aterrizando dos viejos aviones de la Segunda Guerra Mundial cargados de paracaidistas. Pero tras este inconveniente, se asignó a la séptima compañía paracaidista un desembarco aéreo en el aeropuerto de Tiliuín, para reforzar a los cercados y aguantar hasta la evacuación. Este fue el primer salto de guerra de España. La operación fue un éxito, llegando los legionarios hasta el fuerte sin ninguna baja. El cuartel se encontraba muy cerca de la frontera con Marruecos, donde el apoyo aéreo español tenía prohibido entrar. Por las noches se acercaban rebeldes desde Marruecos a tirotear a los españoles. También acudían desde poblaciones cercanas, incluso desde zonas dentro del propio cuartel, controladas por los rebeldes. Se planificó entonces la evacuación de todos los puestos cercados, movilizándose para la operación a la primera bandera paracaidista, la sexta bandera de la legión, un batallón y dos compañías de regulares. La operación se realizó con éxito, evacuándose a los españoles y junto a las unidades liberadas retrocedieron hasta Sid y Igni, donde establecieron un perímetro a 6 kilómetros de la ciudad. Ya en enero del 58 se planificó la operación Diana, para cerrar el perímetro de la ciudad con total garantía. Pero España, a pesar de la superioridad aérea, no tenía ningún conocimiento de las tropas enemigas que habían en la zona. No se hizo ni una sola incursión de reconocimiento, por lo que se lanzaría la segunda bandera paracaidista sobre territorio enemigo antes de realizar la ofensiva. Por suerte, una tormenta de arena imposibilitó lanzar a los paracaidistas, ya que estuvieron a punto de lanzarlos sobre el puesto de mando rebelde. Les hubieran freído a tiros antes de tocar el suelo. La ofensiva se realizó igualmente, tomándose los objetivos con 8 muertos y 47 heridos. El Sáhara fue evacuado en agosto del 57, siendo tomado fácilmente por los rebeldes. Francia, viendo las ambiciones marroquíes, pidió ayuda a Franco. Si no cooperaban, Marruecos se haría con las colonias españolas y con algunas de las colonias que le quedaban a Francia. España accedió a realizar una operación conjunta con los franceses para retomar el Sáhara Occidental. La operación comenzó el 11 de febrero, acabando con un rotundo éxito el 25 de febrero. Retomaron al completo la colonia española. Tras casi cuatro meses de guerra, Estados Unidos presionó para firmar un alto al fuego, que llegó finalmente el 1 de abril. En el acuerdo se cedía a Marruecos el Cabo Jubi, parte del protectorado español de Marruecos, que Franco se resistió a ceder en la independencia del país, pero se vio forzado a hacerlo ahora. Franco había incluido el 14 de enero el Sáhara Occidental como provincia española, dándole los mismos privilegios que a la península. Por lo que si Marruecos lo volvía a atacar, España podría defenderse con su material más moderno, y no valdría el veto de Estados Unidos. España, aun con el veto al armamento estadounidense, pasó por encima de los rebeldes, infligiendo 8.000 bajas a los marroquís, frente a los 300 muertos españoles y 600 heridos. La prensa española silenció la gran victoria en África, para no caldear la situación con el vecino marroquí. A pesar de ganar la guerra, España cedió el Cabo Jubi, y 11 años después, en 1969, España fue obligada por el Comité de Descolonización de la ONU a ceder también el territorio que conservaba en Ifni. Pero se resistieron a descolonizar el Sáhara Occidental, que en 1975 sería un grave problema por la marcha verde, y finalmente Marruecos ocuparía el Sáhara Occidental casi en su totalidad.